No me va más, tampoco me va muy bien, muy bien, pero sobrevivo. La verdad es que así no voy. ¡Hombre! ¡Hombre, amigazo mío! ¿Cómo estás? Me alegro verte, campeón. El amigo Montoya. ¡Señor Montoya! ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? Bien, hombre, bien. El tío sí que sabe hacer negocio. Cuando tiene un Q7 es porque sí que sabe hacer negocio y no como mi jefe, que lleva una Mercedes Vito. A ver si tiene lo que busco. Marqué. A ver, ¿qué buscas? Una tablet para mi hijo. ¿Una tablet de esas digitales? Eso es. ¿Pero tú sabes manejar tablet? Yo no. Montoya siempre comprando electrónica para sus hijos, ¿eh? Todos los sofistic. Pero te ha enseñado ya el ordenador que te lleva a hacer la subasta. Y le he tocado, porque no sé el teléfono ni el WhatsApp ese. Tengo dos hijas que tienen WhatsApp, pues se tira a las 12 horas del día. Solo con el WhatsApp, no me hace ni caso, nada más con el WhatsApp. ¿De verdad qué pasa con el WhatsApp? Algo tendrá, yo es que no se anda en eso, ¿eh? Yo soy de los antiguos. A ver, ¿qué tienes? A ver, tables. Una bonita barata y fiar. Y fiar. Y fiar, no pasa nada. Aquí puedes pagar a 30, 60 y 90 segundos. Sin problema. Me das tiempo, me das tiempo. Que hombre, tienes ahí cancha. Claro que sí. La lotería hace unos 12 años me tocó, o algo más por ahí, me tocó 14 millones, ¿eh? Que fue cuando ya vencí yo a poder negociar. Bueno, te voy a decir precio de esta tabla, ¿eh? A ver, a ver. No te me asustes, ¿eh? No, no, tú sabes que por dinero no me asusto yo. Esta tabla es para ti, porque la tengo en 4,80. Para ti se te quedaría en 450 euros. O sea, que me estás quitando... 30 euricos. 30 euros. Claro, porque es una tabla... A mí, a mí. A ti, porque... Si fuera otro, le quitaba más. Le quitaría 40 o 50, claro. José Luis Partrato es más gitano que yo, que ya es de ti. Tienes que hacer algo más, hombre. Tienes que hacer algo más, hombre. Es que yo te la puedo bajar un poco, pero hasta aquí. Qué bueno eres. Qué bueno eres que va. Me tienes que bajar. Qué bueno eres, tío. Haciendo trato, más que lo gitano, ¿eh? Bien, pues me la llevo. ¿Hacemos trato? Vale, pero no tengo suficiente dinero ahora, porque hoy no he vendido muchas cosas en mi negocio. Bueno, pero algo de billete sí que me va a dar ahora, ¿no? Toma, te doy 60 euros. Si me quedo yo a menos que tú, ¿eh? Que es lo que te doy, ¿eh? Te pongo a cuenta 60 euros. Eso. Sin problema de esa clase. Hay un amigo en mí. Yo creo que no me ha engañado, creo yo, porque yo de eso no entiendo. Ya me lo dirá mi hijo, ¿sabes? Porque si no de eso que me dé mi dinero. Y yo le doy su tabla, si me ha engañado, ¿eh? Hay un amigo en mí. Espero verte pronto por aquí. Nos vemos mañana en la subasta. Mañana allí no me falteré. No, por supuesto que no, ¿vale? Hay un amigo en mí. Así. ¡Nos vemos! Gracias.